Bienvenidos a Peninoides Academy, mi nombre es Tubia, estamos explicando el precepto de no comer parte de un animal vivo y ya explicamos en las últimas charlas y clases que hay DINIM, hay leyes, conjuntos de leyes que se aplican sobre diferentes cuestiones Muy bien, ya explicamos en la clase pasada sobre SHERATZIM, animales específicos sobre los cuales no se aplica la prohibición de comer parte de esos animales vivos Hay otro conjunto más de animales sobre los cuales no se aplica la prohibición de comer parte del animal vivo ¿Cuáles son estos? Peces y langostas Langostas se refiere, no a lo que se suele llamar en inglés lobster, que es la langosta que tiene las pinzas y que se yo sino que estamos hablando de langostas, las verdes, alargadas, que comen pasta, etcétera que se vienen todas juntas y comen todo un trigo, bueno, este tipo de langostas que son como insectos Sobre ellos no se aplica la prohibición de comer parte de un animal vivo ¿Por qué? Pues aquí volvemos a la misma cuestión La Torah no pone la ley, las dos DINIM, las leyes Ya expliqué la palabra DIN, es un conjunto de leyes No pone sobre la sangre de estos animales el DIN, la ley de sangre Para la Torah no es sangre La sangre de un pez no te llama sangre Por ejemplo, para el pueblo judío Esto no se aplica a Brinoia, pero para entender la cuestión Para el pueblo judío está prohibido comer Totalmente prohibido Pero hoy aquí, si una persona tomó un pez Sacó la sangre del pez, la puso en un vaso y la bebe La Torah en sí lo permite, no te llama sangre Nuestros sabios dicen, no lo hagas porque parece que estás bebiendo sangre Y la gente va a confundir Y va a decir, este tipo bebe sangre de vaca, sangre de qué sé yo qué Y está prohibido, la Torah lo prohíben Sangre de pez no está prohibida por la Torah Pero la gente lo va a confundir, entonces no lo hagas y punto Pero sea como fuere, más allá de la prohibición de nuestros sabios Nos protegen de que nadie vaya a confundirse Lo vimos al rabino tomando sangre Debe ser entonces que se puede tomar sangre Entonces nuestros sabios dijeron, no lo hagas Pero, esencialmente hablando La sangre de un pez no se llama sangre para la Torah Me van a decir, pero tiene sangre Y circula, sí, ya sé Pero estoy hablando de un din Un conjunto de leyes Que la Torah observa la realidad Y dice, este es el conjunto de leyes Que se aplica sobre esta realidad Y este es el otro conjunto de leyes Que se aplica sobre esta otra realidad Diferente Más allá de lo que nosotros como seres humanos Podamos observar Y para qué digo esto Para entender un concepto muy simple A pesar de que puede tener quejas Pero es un concepto muy simple La Torah observa Todas las criaturas que viven en el agua Como peces Eh, pero qué me estás diciendo La ballena no es un pez, no es un mamífero El dolfín no es un pez, no es un mamífero Sí, ya lo sé Yo también estudié ciencias en la escuela Y están los moluscos que viven en el agua Y están los peces que viven en el agua Están los mamíferos que viven en el agua Sí, muy lindo Pero la Torah observa las cosas en forma de dinin De leyes Cuál es el conjunto de leyes que se aplica sobre esta cosa En este caso estamos hablando de algo que vive en el agua Pues vamos a decir que se aplica el DIN La ley de peces Punto Los peces para la Torah ¿Los peces tienen sangre? Pues sí, alguna cosa ahí circula ¿Eso se llama sangre? ¿De la misma manera que la sangre de una vaca? La respuesta es no Lo que circula adentro de un pez Y llámese pez Al delfín, a la ballena, al salmón Yo qué sé Todo lo mismo para la Torah Porque viven en el agua Se llama pez Y solamente una convención Un nombre que le ponemos ¿Por cuánto viven en el agua? Y lo llamamos pez Y los peces, por definición en la Torah No tienen sangre O sea, la sangre de ellos No tiene el DIN El conjunto de leyes de sangre Entonces sobre ellos tampoco se aplican las leyes de comer Parte de un animal vivo Uno podría agarrar un pez Y comérselo incluso cuando está vivo Como ya mencioné Esto es algo que uno debería buscar hacer Ir corriendo y hacerle A la crueldad Golpear el pez en el piso Comértelo No, sos cruel No se hace esto Por montones de razones Pero Lo que estamos decidiendo acá es Tratando de explicar Si la persona lo hace ¿Recibe pena de muerte? ¿O no recibe pena de muerte? La respuesta es no No va a recibir pena de muerte Si come parte de un pez Incluso un pedazo de ballena No sé dónde lo va a sacar Pero sea como fuere Incluso si come un pedazo de ballena Mientras la ballena está viva Y moviéndose Y haciendo ruido Yo qué sé Qué hace la ballena Pues tenés cuidado Porque te va a dar un coletazo Y te va a sacar volando Pero sea como fuere Sea como fuere La persona no recibiría pena de muerte Si come parte de un pez Llámese la definición de pez Que la Torah nos da Todo lo que vive en el agua Incluso si eso todavía está vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!